No sé de dónde saliste, pero tú no sé qué Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das caro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy paro Me corto el mundo para, para, para que exista Te quiero solo para mí, soy egoísta Ya hay máquinas, ya no soy la banderita Pero si te cuento como perro de camisa Debe ser estético, no caes 13 Pero si que se te amanece Tú sigues mi mujer, lo que he hecho Y tú te calles todo esto de atrecho Siempre estoy un jugador y me salto tu rapador Y me suelta como la gente, como glory Fumamos marihuana Pues carajo la mente sana, baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das caro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no es peor Tú sigues sale y yo me exploro Yo tengo no, yo son rumores Pa' cooperar en todo el trabajo tengo noches Cuerpo en cabrón que ya yo solía mayores Boteo fotos y siempre le das like Chiquita, pero grandota, soy de tu type No llamo a prestar, es por Panamai Haciendo los squats pa' ti en el like Rébete, te como callete Y he pasado un par de meses Y te mando el location Frente conmigo, olvídate, aprovechame Te lo siento No sé cómo es que no me apito Yo me lo loco, yo lo insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Hoy te voy a vivir en tu hogar No sé qué to' entregar, sé qué to' conmigo De eso me viene todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy No sé de cómo es que no te doy Gracias.